El parto en Estados Unidos Hace cuatro años, en uno de nuestros reportajes, mostramos un parto en Estados Unidos al cual asistía toda la familia en un ambiente de verdadera fiesta. Esas imágenes, que en parte recordaremos esta noche, en su momento provocaron las más variadas reacciones, desde la hilaridad hasta el rechazo más categórico. Ese hecho que nosotros vimos a conocer sólo representaba una manifestación extrema de una tendencia actual, caracterizada por la vuelta del hombre a la presencia en el parto de su mujer. En este campo hay distintas modalidades implantadas por diversos especialistas de todo el mundo y que asignan al hombre un rol activo, que va desde recibir al hijo hasta tomar la responsabilidad principal de la atención del parto. En nuestro medio, estos métodos no son masivos ni tienen la aceptación de un porcentaje importante de la gente. Pero lo que nadie puede discutir hoy es que cada día un número mayor de hombres quiere participar en este acontecimiento tan importante para la familia. La presencia del padre en el parto motiva opiniones encontradas a nivel de la población general. En el ámbito médico, sin embargo, hay bastante más acuerdo. Hace algunos años había obstetras que se oponían terminantemente. Al respecto, argumentaban que podía ser un factor de distracción del trabajo e incluso era posible que, en un momento determinado, requiriera más atención que la propia mujer. Sin embargo, hoy, pareciera que no hay especialistas que se opongan. Nosotros, al menos, no pudimos encontrar ninguno que lo manifestara públicamente. Por el contrario, todos coinciden en que el hombre es una ayuda importante, en especial en periodos que pueden ser largos y tediosos, como el preparto, en el cual se controlan las contracciones y los latidos cardiofetales.